Por qué voy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con ganado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Desde mi ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo No sé, un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con el sol ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré en el culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Fíjense en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé un ex de verdad, trátame mal Ayúdame con eso Eres mi peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Ese día, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé un ex de verdad, trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso